Alex Cano, ciclista del equipo Coldeportes. Cortesía lo buscaba desde hace mucho tiempo. Siempre en los costados laterales del podio, nunca en el cajón central en lo más alto. Sueño cumplido, Alex Cano, Coldeportes Zenú, se consagró campeón del Clásico RCN luego de la décima y última etapa disputada en los 100,8 kilómetros del circuito de la Unidad Deportiva del Atanasio Girardot al que los pedalistas tenían que darle 45 vueltas. El ganador de la fracción fue Jairo Salas, EPM. Edward Beltrán, EPM y Didier Chaparro, Supergiros completaron el podio a 47,2 y 24 de la madrugada del antioqueño, respectivamente. Beltrán también fue el mejor pedalista de montaña. Y el caldense, quien de quedó con la etapa de Manizales, fue una de las revelaciones de la carrera. El mejor joven de la carrera, en la novena casilla de la clasificación general, fue Cristian Muñoz quien en octubre se unirá a la concentración de su nuevo equipo, el UAE Emirates del World Tour. Será compañero de Sergio Luis Henao. Moñona para Coldeportes Zenú que además de estos galardones también fue la mejor escuadra de la ronda colombiana. Primer título en una grande del ciclismo colombiano para Alex Cano, quien a sus 35 años y luego de mil batallas, se encuentra en el cénit de su carrera deportiva. Se prepara para ser técnico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!